11.02, 11 y media viene la recorrida de Rosato. Sí, Rosato Matute. Y a esta hora los títulos, vamos a repasarlos. Usted me entiende. Sí, por supuesto. Arranco. Con los títulos. Ese soy yo, el que está ahí. Sí, llegó Farella también, hay que decirle. Mirá que está cargado de información. Enseguida, con Sergio Farella. Y ahora tenemos los principales temas de toda noticia. Negociación con el fondo. El gobierno dijo que no habrá default. Gabriela Cerruti rechazó esa posibilidad y explicó que el organismo pide un ajuste que la Casa Rosada no está dispuesta a aplicar. Guzmán se reunió ayer con gobernadores peronistas y el lunes lo hará con los de la oposición. Omicron en Argentina. No hay manera de frenar la transmisión. La jefa de gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, confirmó que hay casos en todo el país. Dijo que los contagios no están tensionando el sistema de salud. Van a dejar de testear a estrechos sin síntomas. Inglaterra Guardiola dio positivo de COVID. El entrenador y su ayudante de campo fueron aislados tras un testeo de rutina. Además, hay 7 jugadores y 14 empleados del Manchester City infectados. El club informó que todos se encuentran en buen estado de salud. Vaticano, el Papa contra el consumismo obsesionado. Francisco cuestionó a los que se obsesionan con lo que comeremos o con qué nos vestiremos. Lo hizo durante la misa de la Epifanía del Señor. Antes, había criticado el egoísmo de quienes no quieren tener hijos. Ya está Sergio Farel acá en los estudios. Exactamente, pero ahora tenemos recorrida, pronósticos.